Bueno, buenas tardes. Ahorita por circunstancias de condiciones de la lluvia, Frank va a tomar la siguiente clase en lo que llega. Así que vamos a retomar nuestra clase de raíces de Anáhuac. El tema que vamos a ver en esta ocasión trata sobre los alimentos. Tratamos de una forma muy general en lo que corresponde al programa Nicanash, la experiencia tolteca, algunas generalidades. Aquí vamos a ver algunos datos más precisos en base a una investigación que hizo Eli de Gortari. Vamos a poner también la bibliografía al final para que la puedan consultar si es de su interés. Así que también le damos saludos a esa que nos sigue por internet. Esto es Raíces de Anáhuac con el tema alimentación. Bien, la siguiente lámina. Pues bueno, tuvimos oportunidad ya de ver en anteriores sesiones lo que es cosmogonía, artes, guerra, florida, juegos. Habíamos quedado en vitalidad. En esta ocasión vamos a tratar del alimento. Los siguientes temas van a ser salud, educación, ya lo referente a la mente, las ciencias, cómo se trataban, la emotividad, lenguas o el platón y mitos. Los mensajeros y lo que corresponde a este árbol del movimiento, el nahualismo, veremos técnicas de percepción y también de ensoñación. En base a lo que vienen en nuestras fuentes originarias. En la lámina siguiente. Este es nuestro concepto de vitalidad. Seguimos con alimento, con la deidad que es Xuteputli, la que es regente de este entorno. Y ahí vemos también la postura que tiene, concentrando, integrando la energía. Esa pieza mexica. En la que sigue, pues ya vamos a abordar lo que es nuestro tema de la alimentación. Aquí como podemos identificar, hay distintos entornos en un medio natural. No es lo mismo el clima y el entorno mediático, que diga, el entorno ambiental que hay en el altiplano, que lo que hay en el mayabo, lo que hay en la chichimeca. Bueno, entonces, este factor es importante, pero también implica que estos recursos naturales condicionan, sin embargo, el desarrollo de la sociedad, aparte de este sostenimiento de esta manutención alimentaria, además de ser inferido por lo que es el suelo y el clima, también las plantas que son cultivadas y cuáles son los métodos agrícolas. Tenemos mucho a la idea concebida, a ver si le pasas a la siguiente, por favor, de que dependiendo del entorno, acá no es viable la agricultura, sí lo es. Vemos clasificaciones como en Mesoamérica, Lidoamérica o Asisamérica, esto fue a mediados del siglo XX que se impusieron. Estos en las fuentes anteriores al siglo XX no existían. Esto es un invento y se hizo con la finalidad de estudiar, de limitar el objeto de estudio de las culturas originarias. Por ejemplo, estos conceptos también nos hacen Aridoamérica, pues porque está muy árido Mesoamérica, porque es entre ríos, porque ahí es fértil. Oasisamérica, porque ahí hubo una, o sea, fue como el desierto de Sonora, de Chihuahua. Entonces, esos conceptos son convenciones, se adaptan a esta delimitación de la investigación de la ciencia, de la historia y de la archivología moderna contemporánea. Sin embargo, también en tierras de Zacatecas, por ejemplo, que está dentro de lo que es Aridoamérica, se llevaban técnicas de agricultura y de alimentación, como son las chinampas. Dicen, ah, chinampas, tendríamos nosotros a asociarlo a los mexicas, lo que había aquí, pero no, eso también es falso y es un mito. Las chinampas es de las culturas originales, la cultura madre de los llamados olmecas, que no se llamaban, así no se sabe cómo se llamaban, no sabe su lengua, no se sabe nada. Lo que sí se sabe es de que acá en esta zona nuclear olmeca, ellos intervinieron en ríos y desarrollaron ahí chinampas y otras técnicas que vamos a ver a continuación. En la siguiente lámina vemos también cultivo de vegetales, que implican, son esfuerzos continuos para que una planta de forma silvestre, al tratarla, pueda dar mejores frutos, mayor rendimiento. Esto implicaba limitar la utilidad cuantitativa y cualitativa, la cantidad y la calidad. Esto, ¿qué representó? Porque esas llaves para satisfacer la necesidad alimentaria, para conseguir abordar el sustento de cada uno de los habitantes, que en primera instancia, por las proporciones, eran aldeas, después de las seis ciudades, implicaba un mayor número de habitantes y también de alimentos para que la población estuviera a gusto. Entonces también la flora y la fauna de la región ingresa a la existencia, tanto en la actividad práctica como en el pensamiento. ¿Eso qué implica? Es como en el caso de también los supuestos calendarios que hay, los calendarios maya, el calendario azteca y demás. Es un mismo calendario, sin embargo, como vemos aquí un quetzal, acá en el altiplano no hay quetzales, entonces el ave con la que se hizo mayor arraigo, por así denominarlo, fue el águila real, fue la que tuvo, y de hecho está en el escudo nacional. En Guatemala no hay un águila real, en su escudo nacional está el quetzal por el entorno. Sin embargo, si nos abstraemos, son volátiles, representan ese espíritu de evolución, de trascendencia, de conocimiento de lo hermoso. Entonces en la imagen siguiente podemos apreciar que también implicó la domesticación de plantas y de animales. Entonces es interesante también apreciar y identificar que para aumentar esos productos, distintas plantas y animales tuvieron que ser domesticados para obtener tanto salud, mayores salud, salud, bueno también obtener salud y obtener lo que corresponde a mayor beneficio de la población. En este caso, por ejemplo, una base de la sociedad es la agricultura, la alimentación, la ganadería, eso como conocemos, en México antiguo no había ganado como tal, en Tahuantinsuyup sí había alpacas, llamas, pero acá eso se vio restringido. En México antiguo había pocos animales domesticables, Entonces, en síntesis, ¿cuáles fueron estos los que pudieron servir? Igual le pasa a la que sigue, gracias a los animales domesticados, pues fueron los perros. Los venados como tal fue complicado, no se arraigó por las circunstancias también del entorno geográfico, del entorno simbólico, recordar que el venado también tiene este símbolo con el merecimiento, también con el pecado, por su naturaleza pues fue complicado, ¿no? Integrar lo que sí pudieron domesticar, fueron estos perros, había 20 razas de ellos, y estos gorditos en especial que eran los que cultivaban, les daban alimento vegetal para que engordaran y poder consumirlo. ¿También maíz? Sí, maíz, este, y vamos a ver, porque también el maíz se aprovecha desde la raíz hasta los frutos, entonces, de hecho, ahorita el maíz sirve actualmente, bueno, los tallos, plantas como forraje, ¿no? Pero aquí vemos también esa implicación simbólica porque este perro tiene en su hocico una mazorca de maíz, lo está conectando, él es el mensajero, este, el que comunica con el inframundo y lleva ahí el maíz, recordar que en el mito de Seacatopilsil, presciende al inframundo por el maíz, entonces aquí vemos cómo se conectan y se le daba un trato muy especial a estos animalitos que precisamente ya están extintos, nada más nos quedan dos razas de perros que son los chihuahua y los xolos, ¿no? que son los únicos que sobrevivieron. En la imagen que sigue podemos ver también lo que fue destacado fue por las condiciones de clima, la vegetación, el trato que se dio estos cereales, plantas que igual también tienen proteína, otras también como el cacao, poquita de aceite, yacahuate, frijol y cantidad de verduras, que vamos a ir conociendo también durante estas láminas, también encontraron distintos usos para ella, desde tanto en el aspecto económico, recordar que cacao servía como moneda, también las culturas anahuacas primordialmente tuvieron esa función agrícola, en lo que corresponde al sustento, sin embargo también se diversificaron en otros aspectos como lo fue la pesca, la silvicultura, la apicultura, que vamos a también comentar un poquito de ellas al respecto. Entonces desarrollaron los productos vegetales de una forma muy interesante, aquí por ejemplo estamos viendo el cacao en sus diferentes estados, desde muy tierno y cómo es el proceso en el que va madurando, hasta que también los granos, estos son granos tiernos, ahí veremos también cuáles eran los granos que se usaban como moneda, y acá en cada una de las etapas en las culturas originarias, le daban unos cacao maduros para hacer esta bebida del chocolate, pero el cacao joven, todavía verde, se era tratado para aliviar dolores, en fin, que esto se estudió mucho, y tristemente no se conoce, no se ahonda, tenemos a una universidad que se llama Chapingo, que está haciendo investigaciones a favor de conservar, de promover esta información que fue registrada en varios códices, vamos a ver también algunas muestras de ello. En las plantas, los anahuacas pudieron obtener distintos productos, tanto como alimento, pero también le dieron ese tratamiento como medicina, también como instrumentos de trabajo, materiales de construcción, también para artesanías, colorantes, combustibles, papel, aceite, para el alumbrado inclusive, y también, ahí lo maneja la autora como sustancias alucinantes, que también eran parte de esto, pegamentos, cuerdas, perfumes, trampas para cazar, pescar, detergentes, maderas para esculpir, hule, muebles, sustancias aromáticas, artículos para sus juegos, en fin, lo diversificaron mucho, no nada más era una cuestión alimentaria, sino que lo diversificaron, entonces vamos a conocer de ellos al respecto. Esta es una lámina que nos muestra también cómo estudiaban, por ejemplo, en este caso los mexicas, desde las propiedades de las raíces, el tallo, las hojas, los frutos, entonces esto fue descrito de manera extensa y en la siguiente lámina también vamos a identificar que los conocimientos de los vegetales fueron tan extensos por la variedad, la riqueza que había en toda esta herencia, que no fue nada más así de un día para otro, implicó como en el caso del maíz un desarrollo, investigación para poder obtener los resultados, entonces, desarrollo social y cultural fue muy importante a dar toda esta investigación, la contribución más valiosa por los anahuacos, una de las tantas, como cita Alfonso Caso, es el cultivo y el aprovechamiento de las especies vegetales y para esto, ¿cuáles fueron las técnicas que usaron? Dentro de estas se encuentran la rosa, el barbecho, las terrazas, el riego y las chinampas, entonces, vamos a identificar en la siguiente lámina cómo se obtenía, cuál era el proceso y esto se adaptaba también dependiendo del contexto, la zona geográfica, dependiendo de los recursos, se optimizaba para una mejor producción. Entonces, el de la rosa, ¿en qué consiste? Ahí se tala una sección de lo que es bosque, en una época propicia para que no se haga eso un caos, pero a veces tristemente llega a suceder, después se siembra con la coa, una estaca plantadora y se efectúan descargas periódicamente, amén.